En mi casa guas un par y todo el mundo te invitao Mujeres, tigueronas, pájaros, atrumbres, troteao Porque ahora es que se va a encender Traigan las lucas que ahora vamos a vender En mi casa guas un par y todo el mundo te invitao Bienvenido una vez más a tu canal Faranduleros Boy Dándole seguimiento a este caso de Ozuna Ya que en un video anterior dije que lo íbamos a llevar hasta las últimas consecuencias Bueno señores acaba de salir otra versión En esta ocasión el dueño de una plataforma en cual se publicaron los primeros videos de Ozuna Este señor confirmó que si existe otro video de Ozuna En este caso con Kevin Fred Y también agregó la participación del Tonka El ex narco quien fue amigo de Ozuna antes de que le dieran de baja Esta noticia salió por primera plana por el gordo y la flaca Un noticiero internacional Quien fue hasta el paradero del dueño de dicha plataforma O sea la página donde se colocó el video de Ozuna por primera vez En mi Instagram está el corte donde el gordo y la flaca le preguntaron al dueño de la página Y este revela cosas que no estaban claras aún Señores muchas personas incluyéndome Se preguntaban por qué Ozuna se despejó de 50 mil dólares Y de un supuesto apartamento en Miami Si según el único video que existía Era el que ya todos hemos visto Donde para ser realista Ese video no era para tanto Para dejarse chantajear de esa manera Donde hacemos eso de gratis Que sería peor Al menos a él le pagaron Pero está raro Que por este video Que él dice que solamente Él pagara esa cantidad de dinero Lo que quiero decir aquí Es que puede existir algo más que eso Como lo confirmó el dueño de esta página que le dije Así que vayan a mi Instagram Síganme Vean el corte video Donde el gordo y la flaca Entrevistaron al señor Donde este afirma Que Ozuna sí Tuvo un video con Kevin Frey También agregó al ex narco El tonka Así que vayan allá Y saquen sus propias conclusiones Vamos a hablar sobre Químico Ultra Mega Lo cual había dicho anteriormente Que nadie iba a hacer gira con rap Tampoco tocaría en discotecas de prestigio Como VIP Room La Quora Y otros establecimientos nocturnos De peso Lo cual Roche RD rompió esa barrera Señores Y ha logrado tocar En todas las discotecas grandes Incluso este mes de febrero Se encuentra actualmente de gira En Europa Por Bombón Produce En los Fokers Music Con rap Señores Anthony Quinn Volvió a entrevistar a Químico Ultra Mega Donde le reprochó Que Roche RD Sí viajó con rap No como él lo había dicho Pero aún así Químico no quiso admitir Y estas son parte de las palabras Que dijo en dicha entrevista Así que vamos a escuchar Un par de cortecitos De Químico Ultra Mega Donde él admite No equivocarse Y él explica Más o menos El porqué Roche RD Viajó Vamos a ver Nadie me viaja a corrar Se equivocó No yo no me equivoqué Espérate Que yo quiero saber Si cuando yo fui a Europa Nadie me viaja a corrar Si vuelve aquí Yo quiero saber Si cuando yo fui a Europa Que yo fui con gatillero Yo hice una hora en Tarima Y yo quiero saber Si la hora entera Va cantando gatillero No te cayó la saliva en la cara No te cayó la saliva en la cara Cuando tú dijiste Que nadie iba a tocar El caprice Que nadie iba a tocar En tal parte Que nadie iba a tocar No yo no dije No cual fue la gira Más o menos Yo recuerdo que fue Cuando el Bob ¿Qué te dijo? Ya Ya me Mátalo Ya El mejor rapero Que ha pasado Por los siglos De la República Dominicana No te arrepientas De lo que tú dijiste En ese entonces ¿Qué piensan ustedes Al escuchar esta palabra De Químico Ultramega Donde se retrata Y explica Por qué Roche RD viajó Con Ra Donde él En una entrevista anterior Había dicho Que nadie iba a viajar Con Ra Solamente con Dembow Se hacía dinero En el extranjero Según Químico Ultramega En la primera entrevista Que le realizó Anthony Quinn Pero en esta ocasión Vemos que Roche RD Está llenando Todas las discotecas En Europa Le está yendo muy bien Con Ra El maestro Anthony Quinn Volvió a enfrentar A Químico Ultramega Donde aquí Él le dice Que Roche RD Sí lo logró Y está haciendo Giras con Ra Así como lo hacía El papá del Ra En los tiempos anteriores Ahora vamos a cambiar De noticia Y es que el alfa El jefe Posteriormente Posteó esta imagen Que ven en pantalla Donde aquí se observa Claramente Algunos artistas Que gozan de su respeto Y su cariño Que él quisiera grabar Pero puso al público A elegir Con cuál artista De estos que él mencionó Aquí Little Chat El Meloso Black Point Shadow Blonde Con Chelo Chat Con cuál debería grabar El alfa El jefe Dice aquí Que ya está bueno De grabar con los de afuera O sea con los internacionales Y él pone el público A elegir Con cuál de estos artistas Que él acabo de mencionar Quieren ustedes Que el alfa Grabe su próxima canción Pero ya vemos Que él se puso en contacto Con Shadow Blow En un live Donde aquí Él pretende Montar a Zion Para darle más fuerza Al tema Con Shadow Blow Pero también El Meloso Un comentario Vi que le tiró Como ustedes ven en pantalla Y el alfa Le contesta Que bajara para el estudio Que le tenía otra sorpresa Así que Por el momento Vemos que el Meloso Y Shadow Blow Están haciendo algo Están cocinando algo Con el alfa El jefe Que podría interesarle Así que déjame Tu comentario Señores Leon de Osorio León de Osorio Luego de tener El percance Con Benja Carolina En un programa Donde se vio muy coherente Yo hice una noticia Anteriormente De esa situación Donde Leon de Osorio Junto al equipo De aquí Se habla español Realizaron una entrevista A Benja Carolina Donde se vio muy coherente Parecía haber estado borracha Donde Benja Carolina Decía muchas cosas Increíbles Así que Leon de Osorio Luego de ese Percance Que todo el mundo De las redes sociales Acabaron con este personaje De Leon de Osorio Este talento De la televisión dominicana Pues Leon de Osorio Señores Dio el paso Ya que El programa No había dicho nada Sobre esta situación Ni pidió disculpas Públicamente Ni nada por el estilo Pues El talento Leon de Osorio Decidió Salir del programa Aquí se habla español Colocó un comunicado Vía sus redes sociales Instagram Donde dice aquí Me despido De aquí se habla español Fue un hermoso tiempo Trabajando en equipo Y de cada uno Aprendí algo Tomo esta decisión Porque entiendo Que es tiempo De seguir creciendo Profesional Y espiritualmente Pronto Seguiré Brindando mis talentos Con calidad A un público fiel Atentos a mis redes A los próximos Show de humor Y nos seguiremos Viendo por bien de bien Los domingos De 8pm Por teleantillas Y escuchándonos diarios Por la 93.7 FM En cambio y fuera radio De 12 a 2pm Así que esas fueron Las palabras de León de Osoria Donde confirman Que ya salió De aquí se habla español Luego del percance De Benja Carolina Déjame tu comentario De León de Osoria ¿Qué opinan ustedes? Otro que sale De otro programa Es DJ Topo Topo Point Que se le venció Que se le venció el contrato Con Alofocer Music Santiago Matías Llevaba 6 meses De contrato Ya caducó el contrato Al parecer Las razones De que Topo Sale del programa Definitivamente O hasta el momento Es porque Topo quería aumentar El porciento Que Santiago Alofocer le daba Entonces al parecer Topo quería subirlo A un 40 Según lo poco Que he escuchado Y Alofocer se negó Entonces Topo decidió No renovar el contrato Así que por el momento Disfruten el último Despeluñe Que ya se encuentra En el canal de YouTube De Alofocer Radio Show Hasta el momento Ese será el último Despeluñe Ya que no han llegado A un acuerdo oficial Que esperemos Que eso se resuelva Porque en verdad Es una sesión muy buena La que tiene Topo En el Despeluñe Cogía mucha visita A ese Despeluñe Pero lamentablemente No pudieron llegar A un acuerdo monetario Así que así andan Las situaciones Con DJ Topo Y el Despeluñe En Alofocer Radio Show Así que volvemos Al caso de Ozuna Luego de tantas Noticias negativas Por fin algo positivo De Ozuna Y es que Ozuna Le pasa el rolo A Justin Bieber En YouTube Con más videos Que sobrepasan El billón de visitas En la plataforma Y es una noticia buena Que un latino Y dominicano Sobrepase Los americanos A nivel de visitas En YouTube Ozuna El primer latino Con más videos Que sobrepasan El billón de visitas En YouTube Así que Hasta aquí será Este video de hoy Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Activar la campanita Para que te lleguen Las notificaciones A ti primero Síguenos en Instagram Para más noticias cortas Quedamos allá Faranduleros boy Comparte mis videos Dale like Y esto será Hasta la próxima En mi casa Pila de mujeres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!